Si estás tomando Finasteride o estás pensando en tomarlo, este vídeo te va a interesar. En el vídeo de esta semana hablamos de algo muy discutido en la literatura científica, el síndrome post-Finasteride. En este tema hay muchos intereses a nivel mundial de la gente que maneja los hilos, tanto a favor como en contra de Finasteride, porque hay muchísimo dinero en juego. Nosotros te vamos a dar una visión médica lo más objetiva posible y sobre todo sin conflictos de interés. Es decir, ni los que creen firmemente en este síndrome, ni los que reniegan de su existencia, no os van a pagar nada por este vídeo. Así que no te lo pierdas porque vamos a dar información muy interesante y que seguro que te va a enganchar hasta el final. ¡Comenzamos! En la década de 1970, la doctora Julianne Imperato Maginley hizo un descubrimiento que iba a cambiar el futuro de la gente con alopecia. ¡Qué apellido más chulo, por cierto! Pero antes de continuar, recordarte que te puedes hacer miembro de oro o de diamante del canal y tendrás muchas ventajas exclusivas. Además, tendrás acceso a vídeos, a noticias, a encuestas y otros contenidos solo para miembros. Además, podrás tener un trato más directo con nosotros, ya que tendrás prioridad para contestar los mensajes en los comentarios. Y dicho esto, que creemos que te puede resultar muy interesante, vamos a seguir con el Finasteride. Como decíamos, la doctora Julianne Imperato, en el Cornell Medical College de Nueva York, estudió un grupo de niños que nacieron con aspecto externo femenino, pero en la pubertad desarrollaron genitales externos masculinos. El hallazgo más llamativo en estos niños es que tenían una próstata más pequeñita de lo normal y que además tampoco presentaban la típica alopecia masculina. Investigando genéticamente, se vio que presentaban una mutación genética que causaba un déficit de la enzima 5-alfa-reductasa tipo 2. Este descubrimiento llamó la atención del doctor Pindaro Roy, jefe del grupo Merck, que es una de las principales farmacéuticas a nivel mundial, quien inició las investigaciones para un fármaco capaz de imitar esta situación. Y es así como se descubre Finasteride, que fue aprobado en 1992 para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y en 1997 para la alopecia androgenética. Así es. De este modo, Finasteride se convierte en muy poco tiempo en el fármaco más vendido a nivel mundial para el tratamiento de la alopecia androgenética. Lamentablemente, todos los medicamentos pueden tener reacciones adversas y Finasteride no es una excepción. Y uno de estos potenciales problemas de Finasteride podría ser el síndrome posfinasteride del que ahora hablaremos. Pero primero tenemos que entender muy bien cómo funciona Finasteride, porque si no, no vamos a entender nada del síndrome. Pues vamos allá, Laura. Los andrógenos, es decir, lo que podríamos llamar las hormonas masculinas, se producen tanto en el hombre como en la mujer en cuatro órganos, que son los testículos, los ovarios, las glándulas suprarrenales y los tejidos no endocrinos como la piel por conversión periférica de los precursores hormonales. Y no vamos a entrar con detalle en todos los andrógenos que hay, porque no viene al caso, pero sí que tenemos que fijarnos en la testosterona. La testosterona se transforma en dihidrotestosterona o forma activa con cinco veces más afinidad por los receptores androgénicos que la testosterona por acción de una enzima llamada la 5-alfa-reductasa. Existen tres isoenzimas de la 5-alfa-reductasa, que son la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. Y además hay otras dos proteínas con propiedades 5-alfa-reductoras, la glucoproteína sináptica 2 y la glucoproteína sináptica 2-like. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque Finasteride actúa como un inhibidor específico para la isoforma 2 y en menor grado también la isoforma 3. Es decir, lo que hace Finasteride es disminuir el paso de testosterona a dihidrotestosterona mediante la inhibición de la 5-alfa-reductasa tipo 2 y tipo 3. De este modo, el Finasteride disminuye los niveles de DHT en el suero sanguíneo en un 71% tras 6 meses de tratamiento. Al disminuir este paso de testosterona a dihidrotestosterona, el efecto sobre el cabello será mucho menos intenso. Es decir, podríamos decir vulgarmente que no se nos caerá tanto el pelo, aunque ya todos sabemos que en la alopecia androgenética el pelo se miniaturiza, no se cae. Lo que hace Finasteride entonces es frenar esta miniaturización. Y una vez vista la forma de actuar de Finasteride, ya podemos abordar el tema de qué es el síndrome de Posfinasteride y por qué es tan importante. Si buscas por internet información sobre el síndrome de Posfinasteride, encontrarás muchos testimonios de gente que afirma tener este tipo de problemas. Incluso se ha creado una fundación llamada Posfinasteride Syndrome Foundation. En el sentido contrario, también encontrarás vídeos y documentos que niegan la existencia de este síndrome y únicamente aceptan que hay algunos efectos secundarios que pueden persistir, pero no forman parte de ningún síndrome. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué pasa esto, David? Pues como decíamos antes, Finasteride es uno de los fármacos más vendidos a nivel mundial porque puedes imaginarte, puedes hacerte una idea de los intereses económicos que puede haber detrás de todas estas noticias. Tanto los que venden el fármaco como los que quieren que no se venda para vender ellos el suyo podrían estar detrás de cualquiera de estas afirmaciones. Por lo tanto, hay que ser muy cautos con respecto a lo que vemos o a lo que leemos y pensar a quién beneficia. En nuestro caso, no tenemos ningún conflicto de intereses, así que vamos a ver qué dice la ciencia de todo esto y despejamos algunas dudas. Pues Laura, empecemos por el principio. ¿Qué es el síndrome Posfinasteride? Pues este síndrome, también denominado síndrome postinhibidores de la 5-alfa reductasa, hace referencia a las reacciones adversas a nivel sexual, neurológico o físico que se producen tanto en hombres o en mujeres que toman finasteride y persisten durante al menos 3 meses tras suspender el tratamiento, llegando en ocasiones a los 6 meses o a ser permanentes. Esta definición es muy importante por varios motivos que después veremos con ejemplos muy sencillos. El primero es que solamente con que dure 3 meses ya se considera síndrome posfinasteride. El segundo es que no se describen los síntomas que son necesarios para establecer el síndrome. Solamente con un síntoma ya podría diagnosticarse y veremos después que esto no cuadra mucho con la definición de síndrome. Y lo tercero y quizá lo más importante es que los síntomas pueden llegar a ser permanentes. También es importante destacar que se ha descrito este síndrome con dosis de finasteride de 5 miligramos que son las que se usan para la próstata pero en menor medida también se han descrito para 1 miligramo que es la que se usa para el cabello. Evidentemente las posibilidades de efectos secundarios son mayores con 5 miligramos que con 1 miligramo pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Y por qué se produce el síndrome posfinasteride? Pues no se sabe exactamente cuáles son las causas de este síndrome pero se han postulado varias hipótesis. La primera de ellas sería una disminución de neuroesteroides cerebrales. La segunda sería por mutaciones genéticas que llevarían a niveles hormonales alterados. Y la tercera por alteraciones de la microbiota intestinal, es decir, por la flora bacteriana del intestino. Como decimos, ninguna de ellas ha demostrado ser la causa real de este síndrome. ¿Y qué síntomas pueden aparecer en el síndrome posfinasteride de David? Pues la sintomatología que puede presentar afecta a diferentes órganos y puede ser muy variada. Entre los síntomas generales figuran la fatiga crónica, debilidad y atrofia muscular, espasmos musculares, dolor en articulaciones y en músculos. Hepatitis por hepatotoxicidad, elevación de GOT y de GPT, piel seca, vitíligo, problemas de memoria, pensamiento lento, dificultad para la compresión, depresión, ideas y pensamientos suicidas, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, distanciamiento emocional o insomnio crónico. También puede haber problemas oftalmológicos como fotofobia, visión borrosa o visión desenfocada y sequedad de ojos. Y problemas odontológicos como palidez, eritema y púrpura vocal, hiperplasia gingival o peridontitis. Y también aparición de enfermedades autoinmunes y alergias como pueden ser alergias alimentarias o intolerancia al gluten o a la lactosa. Entre los síntomas sexuales del hombre se incluyen la disminución o pérdida completa de la libido, baja o nula erección al estímulo sexual, disfunción eréctil, pérdida del placer en el orgasmo, ausencia completa de sensación de orgasmo, pérdida de la sensibilidad genital. Además, disminución de volumen de eyaculado, baja calidad del semen e infertilidad, retracción o engogimiento del pene entre 1 y 1,5 centímetros, curvatura del pene, dolor de testículos y disminución de su tamaño. Y entre los síntomas sexuales de la mujer se encontrarían el dolor mamario, disminución también de la libido, lubricación vaginal reducida, reducción de la sensibilidad vaginal o del clítoris y pérdida del placer en el orgasmo. Entonces, ¿existe o no existe este síndrome, David? Pues este es un tema que está en discusión en toda la comunidad médica. Hay sociedades que lo reconocen y otras que no lo reconocen. Probablemente, poco a poco y a medida que se vaya profundizando en cada aspecto, se hable de enfermedades concretas y no de algo tan genérico como es un síndrome. Generalmente, se define un síndrome como el conjunto de signos y síntomas que configuran un cuadro clínico bien definido que tiende a parecer con unas características similares en diversos pacientes y que suele obedecer a diferentes causas. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Down, que tiene varias características físicas comunes y todos identificamos como ojos almendrados, baja estatura o tono muscular bajo. Y va asociado generalmente a algún grado de discapacidad intelectual. Otro síndrome muy conocido es el síndrome de Asperger, como parte del espectro autista, conocido por sus dificultades en la interacción social y patrones de comportamientos repetitivos. Por lo tanto, si atendemos a la definición de lo que es un síndrome, si una persona presenta una disfunción eréctil de forma aislada o una depresión aislada, no podríamos decir que tiene un síndrome posfinasteride, lo cual dificulta mucho el diagnóstico de esta situación. El siguiente punto de controversia con la comunidad científica es que no existen ensayos clínicos de calidad que hayan demostrado de una manera contundente la existencia de este síndrome. Pero claro, es que resulta muy complicado establecer una causalidad directa entre la toma de finasteride y la presencia de algunos síntomas, aunque ambas situaciones puedan darse al mismo tiempo en la misma persona. Por ejemplo, uno de los síntomas del síndrome posfinasteride sería la depresión o las ideaciones suicidas. Sin embargo, también sabemos que las personas con alopecia presentan mayores tasas de depresión y de ansiedad que las personas que no tienen alopecia. Entonces, ¿cuál es la causa de la depresión? ¿El finasteride o la alopecia? Pues esto es muy difícil de demostrar. Y con la reducción de la líbido y la potencia sexual pasa algo similar. Si tienes disfunción eréctil y mejoras al suspender el tratamiento, sí que puedes decir que esto era por el finasteride. Pero si mantienes la impotencia después de haber suspendido el medicamento, ¿cómo podemos saber si es secundario al fármaco o es secundario a otros problemas personales que ya existían? Por otra parte, la medicación para la depresión también podría ocasionar problemas de índole sexual. Y los problemas sexuales también podrían ocasionar la depresión. Con lo cual, como ves, está todo muy liado y es muy difícil saber si estos síntomas son por el finasteride directamente o son por otros motivos, ya que no hay estudios de calidad al respecto. En cualquier caso, ¿es frecuente este síndrome posfinasteride? Pues no se ha establecido la frecuencia con la que puede aparecer, ya que volvemos a lo mismo. Nos encontramos con grandes dificultades. Por ejemplo, se habla de síntomas persistentes, pero si una persona tiene cansancio durante tres meses después de suspender el tratamiento y luego se recupera normal, ¿estaríamos también hablando de un síndrome posfinasteride? En cualquier caso, la mayoría de pacientes que toman finasteride no van a tener ningún problema ni ningún efecto secundario y un pequeño porcentaje sí pueden presentar algún efecto no deseado. De este pequeño porcentaje de pacientes que ha presentado algún efecto secundario, la inmensa mayoría se recuperará sin más al suspender el tratamiento y quedará un pequeñísimo porcentaje que puede tener algún síntoma persistente que será difícil de asegurar si es secundario al finasteride o bien es por otra causa. Sin embargo, es importante considerar que este grupo de personas en los que sí que persiste alguno de estos síntomas pueden enfrentarse a situaciones muy incapacitantes y tienen que ser tenidas en cuenta. Es decir, los médicos no podemos refugiarnos en que este síndrome no existe, sino que tenemos que estar muy atentos a la aparición de alguno de estos síntomas para poder tratarlo cuanto antes. ¿Y qué puedes hacer si crees que tienes este síndrome? Pues actualmente no existe un tratamiento específico para el síndrome posfinasteride. Las estrategias de manejo suelen centrarse en tres puntos. Uno, la terapia de reemplazo hormonal. Dos, el tratamiento de los síntomas. Y tres, en el apoyo psicológico. En cualquier caso, nuestra recomendación, si crees que puedes tener este síndrome, es que consultes con tu médico para completar el estudio que sea necesario y poner las medidas adecuadas. ¿Y existen alternativas al tratamiento con finasteride para la alopecia, Laura? Pues por supuesto que existen alternativas al finasteride. En diferentes vídeos del canal ya hemos hablado de muchas de ellas, como puede ser el minoxidil, los tratamientos tópicos, incluyendo también el propio finasteride tópico, o el injerto capilar, aunque tendríamos que matizar si esto es un tratamiento de la alopecia o no. Por lo tanto, si no quieres o no puedes tomar finasteride, hay otras formas de tratar la alopecia. Así las cosas. ¿Cuál es nuestra opinión sobre el síndrome posfinasteride? Pues nosotros pensamos que faltan muchos datos para poder ser categóricos con respecto a la existencia real o no de este síndrome. Hacen falta ensayos clínicos diseñados específicamente con este propósito para determinar la relación causal entre finasteride y los diferentes síntomas persistentes. Según lo vemos, tenemos que desconfiar de quien asegure categóricamente que este síndrome no existe o de quien asegure lo contrario, porque los intereses comerciales y económicos son muy fuertes en ambos sentidos. No te olvides de regalarnos un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Medicina Capilar. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.